Bienvenidos chicos a un video mas de R Swagger, yo tengo la pampara de la pampara. Como estan chicos, bienvenidos a un video mas de R Swagger, que lo que con que lo que chicos, tengo nueva noticia, se que el titulo lo va a impactar, le va a ser como, oh, si, lo va a impactar, chicos, hasta aqui llego el proyecto del cartel de Cali, lamentablemente hasta aqui llego el cartel de Cali, que pasa chicos, porque Swagger, porque termina el test, terminaste el proyecto del gremio, que paso, bueno, se lo voy a aclarar en un breve resumen, con todo lo que esta pasando ahora y estamos viviendo del dia al dia con esta pandemia, para no decirlo de otra forma, se ha complicado mucho la vida social, sea trabajos, sea salir afuera, todo eso, hay que estar mas tiempo con la familia y todo ese tipo de cosas, que pasa, asi como ustedes tienen familia, yo tengo familia y todos tenemos cosas personales, en vida real, que tenemos que encargarnos de eso, me llego el momento y lamentablemente es asi, que pasa, ya con el trabajo, lo complicado que es mi trabajo ahora, con todas estas las protecciones, todas las reglas y eso, estoy trabajando mucho, llego muy cansado, con todo esto de la protección, trabajo el doble, asuntos como personales, o sea, de mi dia a dia, mi vida real, saben, tengo mi pareja, soy casado, y trabajo, o sea, en una vida un poquito complicada, cuando lo tienes que sumar todo, y de repente todo cambió, fue como, estaba así, y así, o sea, si, bueno, que pasa, decidí hablar con mis chicos, hablé con mis chicos, y nos fusionamos a The Last Season, quienes son The Last Season, porque el The Last Season, Swagger, si Legión Extranjera te ofreció, si Fulano te ofreció, algunos de Melzi te ofrecieron, perencejo, sutanejo, te ofreció unirte con ellos y fusionarte, bueno, yo estaba tomando esta decisión hace un tiempito, pero estaba buscando a una gente que fueran como de confianza, que tuvieran el mismo ideal que yo tengo, entienden, que piensen como yo, que piensen en divertirse en el juego, y me encontré con la gente de The Last Season, que lo conocía anteriormente, no a todos, pero sí a algunos, ellos son ex-agressor, ok, son ex-agressor, incluso con nosotros está Tony, que hice una entrevista en el canal anteriormente, que era la mano derecha de agressor, ok, ¿qué pasa? Ellos hicieron su propio gremio cuando agressor se disolvió, porque no querían irse ni a Blue Army, ni a Fulano, ni bla bla bla, ni si, no sé, ellos tomaron la decisión de crear su propio gremio para divertirse, ¿qué pasa? Que en esa estructura de su gremio, seguí yo en contacto con ellos y se dio la forma de hacer una alianza, hicimos una alianza, los chicos son súper bien, son súper chateados, tienen mucha experiencia, nosotros somos número, ellos son fuerza, entonces al final del día decidimos fusionarlo los dos, fuerza y números, para hacerlo mucho más fuerte, y están dando resultados, nosotros empezamos en esta alianza a la pre-season, y con la alianza en el mismo gremio tenemos como tres días, si no me equivoco, que se fusionó el gremio, y nosotros pertenecemos a alianza también como Santa Inquisición, Santa Inquisición, que está por aquí, estamos con COVID-19, perdón, y también estamos con Verbarz, Verbarz, y lo dije bien, Verbarz, ¿dónde están? ¿dónde están? Aquí y aquí, a ver, Verbarz, Ver-bears, Ver-bears, estos nombres, estos tigres les pones, que estaba bien, nada más, el final, Bueno chicos, entonces, ya tenemos dos Terry, la alianza también tiene sus Terry, por allá, como pueden ver, tienen cinco Terry, lo de aquí, Santa Inquisición tiene uno por allá, tienen tres Terry, o sea que estamos súper bien, estamos en Defoe, entramos por la puerta grande, y mantillando, ok, a los primeros fue un poquito complicado, la gente de Legión Extranjera, y todos los polacos, y el primo, el gato, el chihuahua, el perro, venían para acá, quisieron joder con nosotros, pero al final se quedó ahí, incluso hoy tenemos una pelea con Sur, y no, llegan al mapa y se devolvieron, lo estábamos esperando allá, con carniceros, de todos, chicharras, serruchos, maltillos, hasta con Freddy Cruz, el octavo, esperando, era para comer, no vivo, entre todos, pero se le dio una, ayer, una pela, bien fuerte, y parece que todavía le estaba doliendo, y se retiraron, no pelearon hoy, con el Sur. Bueno chicos, Ina, como le dije, ya se me complicó un poquito, no podía seguir llevando el gremio, la gente no querían como que otra gente fuera el líder, querían que fuera yo, entonces yo le propuse lo de fusionarnos, y todo el mundo aceptó, lo entramos en votaciones, se fueron a algunos 15, u otro, que se fueron a un proyecto con una de nuestros consejeros, de nuestro underboss, que yo tenía uno de los underboss conmigo, que trabajaba conmigo en el cartel de Cali, y decidieron hacer un gremio a ellos, porque a ellos no les interesa, como la CTA, ellos no tienen eso en mente, pero a nosotros sí nos interesa, así que chicos, esto fue todo, quise explicarle por qué, pero voy a dejar en el disco, la descripción del disco, de que en el disco la... Voy a dejar en la descripción del video, eso pasa cuando dura 3 días sin hacer video, voy a dejar en la descripción del video, el disco de la Season, del nuevo gremio, donde estamos, estamos todos los que estaban en el cartel, aquí y con ellos, aquí para entrar se necesita un mínimo de 10 millones, ese es el requisito, 10 millones de fama, queremos gente que sepa jugar, porque ya estamos implantados, nosotros solo estamos dando frente, o sea, quiero decir solo de que damos la talla como gremio, y no interesan gente que vengan con ganas de seguir creciendo, que tengan la misma expectativa que nosotros, CTA se hacen 2 al día, ok, se hacen 2 al día, se hacen faccionadas para entrenamiento, se hacen abaloneadas, se hace de todo tipo de habilidades, de todo tipo de contenido aquí, se hace de todo, de todo, de todo. Ahora, si conoces a alguien y puedes venir referido con 5 millones de fama, te aceptamos, ok, así que no olviden suscribirse, darle like y comentar, el Discord de The Last Season está abajo en la descripción del video. Chao, chao, gracias a todos por ese hermoso apoyo que siempre me han dado. Bye, bye. Chao, 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 chao.